Si en fuego tiene ya su aguanto Hoy siento gran emoción Voy a cantarle a mi tierra A esa famosa canción En toda región llamada perla azureña Tu mujer es un primor Radiante como una estrella Y por su elegante andar La admira bien jovencera Si en fuego yo a ti te llevo Trabala en mi corazón Y por eso con orgullo Quiero oír esta inspiración Óyelo bien mi hermano Si en fuego tiene su aguanto 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 Y por eso con orgullo Y por eso con orgullo Y por eso con orgullo Para ese fuego me voy a agarrar Óyelo bien mi hermano Y por eso con orgullo Y por eso con orgullo Para siempre con orgullo Para siempre con orgullo Para siempre con orgullo Para siempre con orgullo Y por eso con orgullo Para siempre con orgullo